pero antes de empezar con este vídeo te invito a que te suscribas y le des like si quieres estar al tanto de todos los códigos que voy a estar subiendo voy a estar subiendo información voy a estar subiendo sorteos y ya estamos cerca de llegar a los 10.000 suscriptores bueno pues ahora vamos a mandar en el grupo de whatsapp chicos que hemos estado mandando los códigos acá podemos ver nos acaban de mandar el último código que acaba de salir y voy a estar dejando el grupo de whatsapp en la descripción por cierto chicos tienen que escribir todo con mayúscula porque si no no les va a dar ahora vamos con 7p sm vamos a ver qué nos da este código chicos ojalá que sean 15 cajas porque si no no me sirve nada mentira chicos cualquier código sirve imagínense que nos entre cientos diamantes chicos quiero que me comenten su rango y quiero que vayan y consigan estos códigos de pesadillas desesperadas una vez que canje en esto tienen que esperar 30 minutos para que les llegue a su correo espero que les haya gustado pero que les haya servido de algo y si quieren más códigos no olviden activar la campanita nos vemos chicos